¿Y por qué hemos de hablar aquí teniendo casa? Porque llevo la mayor parte del día buscándote y no puedo aguardar más. Tristan, si lo que pretendes es discutir sobre Gregoria, tienes que saber que no estoy por la labor a mí. No quiero discutir. Ayer no me permitiste explicarme. Yo ya al amanecido he salido del lecho con tanto sigilo que apenas te he oído. Porque estaba molesta. Pero no tienes por qué estarlo. Yo creo en ti, no creo en Gregoria. Tus ojos son mis ojos. Y me fío más de ellos que de los míos propios. Espero que no lo digas porque estás convencido de que ya no estoy en mis cabales y no quieres llevarme la contraria. Te juro por lo más sagrado que no es así. Comprende que trate de ser condescendiente con Gregoria después de lo que le he hecho. Pero sea en cierta zona tus sospechas, el caso es que si tú estás así es por algo y quiero averiguarlo. Hablaré con Gregoria y que me explique lo ocurrido. Bueno, supongo que todo tiene una explicación razonable. Ya tendré yo unas palabras con ella, no te apures. Pues creo que ahora sabré cómo he de lidiarla. En cualquier caso, prefiero enfrentar yo a la situación. No, yo he sido la que la he acusado y tengo que ser yo la que le pida las explicaciones. Te ruego que me dejes hacerlo. Como quieras. ¿Y ahora me permites darte algo? Mientras no sea una cosa. Como me contaste esta noche que había soñado que en nuestros retoños fería una niña, pues... te he traído una cosa. ¿Una cinta? Bueno, sé que no tiene mucho valor. ¿Cómo que no? Mira, si hubiera sido de oro, no sería más bonita que esta. Tristan, siento haberme comportado así. Sí, yo siento haberte hecho dudar de mi afecto. Vas de saberlo, Gregorio no representa nada para mí. Ahora solo estás tú. Y quien tenga que venir. Te quiero. Mi afecto. Mi afecto. Mi afecto. Mi afecto. Mi afecto.